En tiempos donde todo caduca al fin, y la mentira es parte de un sesapí, respirando lento, sin razón de existir, sobreviviendo al eco de una rutina febril. El calendario barca un día más, y de blanco y negro viste mi despertar, y entre tantas espinas apareciste ante mí, abrazando mi vida, yo refugiado me en ti, y dame más de esa forma en que me miras, y dame más de tu tacto y de tus días, que yo quiero estar, naufragando en tu mar, y dame más de lo que tú más me quieras dar.